hoy y siempre doy gracias bienvenides a agradecida tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía conectar con tu yo más auténtico y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud regala a tu bienestar físico mental emocional y espiritual hoy doy gracias a mis ojos gracias ojos por permitirme ver el mundo y apreciar todo lo que hay a mi alrededor gracias por brindarme la capacidad de disfrutar de los colores y las formas de todo lo que me rodea gracias por regalarme la experiencia de la naturaleza permitirme contemplar el cielo estrellado y maravillarme ante la inmensidad del universo ver todos los paisajes atardeceres y puestas de sol observar a los animales las plantas los insectos las flores el mar y disfrutar de su belleza gracias por la hermosa experiencia de ver los rostros de mis seres queridos mi pareja mis hijos mis padres hermanos abuelos abuelos y amigos y reconocer en su mirada el amor y el cariño que nos tenemos gracias por permitirme leer informarme estudiar y aprender cosas que me nutren intelectualmente gracias por ser una fuente de disfrute al contemplar expresiones artísticas pinturas esculturas obras de teatro fotografías y crear mi propia interpretación desde lo que vivo y soy yo gracias por todas las series películas videojuegos espectáculos eventos deportivos que puedo ver y disfrutar gracias por todas las tareas diarias que realizo con facilidad como cocinar, limpiar, conducir, moverme alrededor de mi casa, mi ciudad y mi país gracias por ayudarme a detectar peligros y mantenerme alerta por ayudarme a mostrar emociones con solo una mirada y conectar con la gente que amo a través de solo vernos gracias por permitirme verme a mí misma apreciar mi propio cuerpo mi apariencia sostener todas las cicatrices contar los lunares reconocer mi crecimiento y evolución gracias gracias por las veces que ha sido difícil verme al espejo y las veces que me veo y me siento conectada segura, presente y feliz gracias ojos por ser una ventana al mundo exterior y permitirme vivir una vida llena de experiencias visuales inolvidables gracias ojos gracias ojos gracias ojos gracias ojos y de 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 Dios y de 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 Gracias por ver el video. Si quieres conectar más allá del podcast, nos encontramos en Instagram como arroba agradecida podcast o puedes escribirnos a mar arroba mardelcerro punto com. Gracias hoy y gracias siempre por ser parte de este proyecto.